El boxeo colombiano. Y el Eider es uno... El Eider es la punta de la salida, es el más importante. Mauricio, el boxeo latinoamericano en estos momentos, ¿cómo lo ubicas? Muy bien, estamos viendo un momento histórico. El chocolatito, Román González, es considerado el número uno, libra por libra. Los boxeos mexicanos están... Corre. Pues, se hizo un estudio en el mes de enero. Bueno, fue el mexicano el que participó en un 70% de todas las peleas. De todas las peleas que hubo en las funciones de enero, 70% eran mexicanos y latinoamericanos. Entonces, estamos viendo un gran momento y el futuro es promisorio. Argentina, Colombia... Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, México, Nicaragua. Nicaragua está en un gran auge en estos momentos, ¿no? Sí, en gran auge, con un ídolo como el chocolatito, pues, eso hace que muchos jovencitos quieran participar y practicar el boxeo. Mauricio, ¿el boxeo latinoamericano logrará proyectarse a Estados Unidos más de lo que ya es? Hermano, estamos en contacto. Ahí estamos. Muchas gracias, nos saludan. Estoy a tus órdenes. Igualmente. Hasta luego. Estamos en contacto. Y me avís del 21, si es la conferencia. El 21 de febrero te aviso. Gracias. Sí, el boxeo latinoamericano va viento en popa y es un referente a nivel mundial. ¿Y el boxeo femenil va pegado al... Sí, pues, el boxeo femenil hay grandes peleadoras. Argentina es un país boxístico importante y no se olviden de verlo en Boxeo Knockout Informa. Gracias, Mauricio.